En una colorida feria, el Liceo Bilingüe Rodolfo de Reginaz celebró la 39ª edición de su tradicional Feria de la Ciencia, con el tema central, un viaje alrededor del mundo. Nos encontramos en la 39ª Feria de la Ciencia y exposición de proyectos. Hoy los invitamos a compartir una experiencia significativa a través de un viaje por diferentes partes del mundo, con el objetivo de conocer fauna, flora, recursos naturales y recursos culturales, propiciando una actitud crítica frente al manejo de los recursos. Además, nuestros estudiantes de 11 harán honor a nuestro lema, por una educación para la ciencia y la investigación, haciendo una serie de experimentos químicos. El evento, supervisado por el personal docente del Liceo, se dividió en cuatro fases, empezando por América, pasando por Asia y Europa y finalizando con una fase específica dedicada a Colombia. El proyecto está dividido básicamente en cuatro fases, donde los asistentes están siendo invitados a iniciar el recorrido por el mundo, desde la cordillera de los Andes, posteriormente hacen un viaje por el continente africano, en el segundo nivel encontramos parte de Oceanía, Asia y Europa y ya finalizando encontramos la parte de Colombia. La idea es que ustedes vengan, nos acompañen, construyamos juntos conocimiento y logremos pasar una tarde amena. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Yinas expresó su orgullo por los logros de los estudiantes y su dedicación al profundizar sus conocimientos. Gracias a este tipo de iniciativas, la institución ha alcanzado el primer lugar en las pruebas a ver a nivel regional, resaltando su compromiso con la excelencia académica. Esas actividades fortalecen no solo los conocimientos, sino también esas destrezas que necesitan para afrontar las realidades de hoy en día. Y eso es lo que nos ha permitido obtener el puesto número uno a nivel de pruebas a ver. La Feria de la Ciencia es uno de los eventos más importantes del Liceo, demostrando el impacto positivo de la educación integral. Entonces como estudiantes pues siempre nos agrada tener esos espacios didácticos y pues porque aprovechamos, compartimos y conocemos gente nueva y adquirimos nuevos conocimientos a través de la práctica. Este proyecto que integra el área de las artes y de las ciencias se ha convertido en un referente educativo en la región, impulsando el aprendizaje de los estudiantes a través de la exploración y la investigación.